Luis Abinader con la gente de San José de Ocoa, presidente, presidente más humano, el pasado sábado 14 de agosto, luego de agotar una apretada agenda en la provincia de Peravia, el presidente Luis Abinader decidió quedarse a dormir en San José de Ocoa, lugar donde tenía previsto en la noche reunirse con empresarios y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, PRM, tras concluir el Consejo de Gobierno, el mandatario acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros, sostuvo un encuentro con los representantes de Junta de Vecinos, asociaciones de distintas comunidades en San José de Ocoa, donde escuchó y se comprometió con algunas de las necesidades de estas localidades. En las redes sociales se han viralizado varios videos donde se observa al presidente compartiendo con la gente de la zona con toda normalidad y naturalidad del mundo. Vamos a ver, señores. Un saludo a mi presidente, Luisa Abinaderi. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo están? Bien, gracias, gracias. Saludos, cuídense. Saludos, saludos. Se vacunaron ya. Déjala, déjala, déjala. Distinguido presidente. Hola, ¿cómo están? ¿Se vacunaron ya? Sí, claro, déjala. Déjala, déjala, déjala. Todo bien. Un placer estar aquí en San José de Ocoa. Igualmente, un placer para mí. Le queremos y le distinguimos. Muchas gracias, yo también a ustedes. Ya ustedes saben. Por primera vez, un presidente amanecer en San José de Ocoa. Así será. ¡Somos privilegiados! Los amamos. Por eso estoy aquí, por el clima privilegiado que tiene. Así mismo. Cuídense, vacúrense. Que nos tomen en cuenta para todas las cosas que tenemos aquí pendientes. Vamos a hacer las cosas que están pendientes. Poco a poco. ¡Amén! ¡Amén! ¡Salud! ¡Vamos al liceo! ¡Ay, el liceo! ¡Ay, el liceo! ¡Está en la escuela, amor! ¡Ay, mucho bendecido! Tiene como cinco años parados. Sí, sí. Tiene más de cinco. ¿Más de cinco? Sí. Sí. Es que estos tienen unos problemas de presupuesto. ¡Wow! Que la ley no nos permitía hacerlo. Se había pasado al 25%. ¡Ay, yo sé su lado! Y entonces eso ya lo pasamos por la... ¡Ay, mi mamá lo quería ver! ¡Ay, mi mamá lo quería ver! ¡Ay, sí! ¡Pero ella lo aprecia mucho! Yo vuelvo para acá, después no me preocupes. ¡Ay, inaugurada la escuela! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Saludos a Raquel! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Un presidente que le duele su país, no tiene enemigo, no tiene que andar con ese aparataje que andaban los expresidentes, que venían una noche y ponían tarima en todos lados, siendo el presidente de la República Dominicana. Miren cómo se destaca, un aplauso a nuestro señor presidente Luis Abinader. Como dice, déjenla, porque es un señor que quiere escuchar a su pueblo. Sí, sí. No anda asustado, no tiene miedo, déjenla, una seguridad, o sea, tiene una seguridad muy activa. Un saludo también a la Mayor Díaz, que es una de las jefas de la Seguridad del Presidente, que es hembra, la Mayor Díaz. Liranzo también es otro, ten eso, amable. Son otros muchachos de Cuidad del Presidente, que son personas muy educadas, aparte de que son militares de alto rango, son muy educadas, que están en el Servicio de la Seguridad del Presidente, y como andábamos en campaña, nos hicimos amigos de ellos, pero son muy educados, siempre pendientes de su trabajo. Y mira, un presidente, déjenlo, que él quiere escuchar al pueblo cuando lo saluda. Muy humilde. ¿Tú entiendes? Exactamente. Que se acerque, déjenla, dijo varias veces la seguridad. Pues la seguridad está para hacer su trabajo. Así es. Claro. Aparte de que él quiera, la seguridad tiene que estar ahí obligada. Claro, y es el presidente, como decíamos, el más humilde que ha pasado.